Me encuentro en la calle 69F Sur, con carrera 72F Sur del barrio Sierra Morena, primer sector, localidad 19, Ciudad Bolívar. Esta calle está en total abandono, ya lleva varios años así que los contratistas vinieron, levantaron lo que había y la dejaron en mal estado. Las obras abandonadas generan corrupción, eso demuestra la desidia de nuestros gobernantes. Yo digo, ¿dónde está el alcalde local de Ciudad Bolívar? ¿Dónde están los ediles? ¿Dónde están los entes de control? Toda esta comunidad nos sentimos sin representantes, en total abandono, ya una de las casas se movió y hay mucha preocupación en toda la comunidad porque ya se están notando grietas en algunas casas y hay peligro de que las casas se deslizen y pues la gente pierda su patrimonio por lo que han luchado toda una vida. El terreno en este sector se ha cedido, se ha hundido, esta casa se movió según la propietaria y aquí vemos cómo se ha desbarrancado. No hay huecos, hay verdaderos cráteres. Este tiene un metro de profundidad más o menos y aquí podemos ver que estas antenas que construyeron ya se están hundiendo. Mi nombre es José Coronado y un habitante en la cuadra que está totalmente deteriorada. Y estamos que nos hagan el favor y nos arregle porque se están derrumbando los andenes y todo. Bueno, eso es lo único que pedimos aquí. Mi nombre es Olga Pineda, de acá de Sierra Morena. Las situaciones que destaparon esta calle que para arreglarla, que para adoquinarla hicieron los contratos y nunca se ha visto el arreglo. Nos perjudicaron realmente muchísimo, muchísimo porque debieron haber dejado como estaba. Mire, ya llevamos dos años en esta situación. La familia, aquí en esta cuadra hay gente de la tercera edad, de enfermos, no pueden salir porque realmente por temor de los huecos. Y ustedes saben que el invierno está duro. Y la verdad que todo esto nos lo dejaron vuelto nada. Tenemos muchas normalidades, esto se nos está derrumbando. Todos estos bordillos se nos van a caer porque esto nos dejaron, la verdad que esto se está deteriorando muy malucamente. Tenemos problemas que están regueros de aguas de las cajas. Los bordillos estos se están cayendo. Todo esto se está desbordonando todo porque nos dejaron botado esto aquí. Y los señores contratistas o los que iban a hacer la obra no volvieron por aquí jamás. Entonces estamos perjudicados. Pedimos que alguna de las entes del distrito nos colabore en esta situación. Mi nombre es Dora Martínez y la preocupación de la cuadra es que nos la dejaron hace más de un año sin terminar. Y los malos olores son terribles porque dejaron las alcantarillas abiertas y unos huecos gigantes. Con el invierno estamos en peligro de que las casas se nos caigan. Entonces acudimos a ustedes a ver en qué forma nos pueden ayudar. De alguna forma tiene que haber. No podemos seguir así porque vivimos en Ciudad Bolívar, entonces no nos dan importancia. Entonces necesitamos que nos colaboren con eso. La señora alcaldesa o el alcalde, alguien que nos ayude. Eso es lo que más necesitamos. Mi nombre es Marina, hoy voy aquí en Sierra Moneda, en la casa del número 72B50. El sábado a la madrugada tuvo un movimiento muy fuerte en el cual se me afectó el registro del agua. Y me rompió el registro del agua y hubo derramiento de agua. Estoy sin agua en la casa, por el movimiento que tuvo tan fuerte el sábado a la madrugada. ¿Esto es la consecuencia de los huecos que hay acá? La consecuencia de los huecos que está el alcantarillado porque esto nos dejaron así en veremos. Y eso nos está perjudicando porque el agua se está filtrando y estamos moviendo cimientos. Desde el sur de Bogotá, les habló Orlando Solano.